Señores, tenemos una grandiosa noticia y es que se ha logrado tumbar a la nefasta ministra del deporte Nancy Rodríguez, colocada allí por el propio Gustavo Petro y que por culpa de esta mancomunión de personajes realmente ineficientes que no saben administrar y mucho menos sabrán gobernar, pues Barranquilla se quedó sin los Juegos Panamericanos. Pero afortunadamente ya Nancy Rodríguez no es más la ministra del deporte en Colombia. Así que un aplauso, un aplauso señores para todos los congresistas que llevaron adelante una moción de censura en contra de esta nefasta ministra que nos acompañó hasta el día de hoy. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8pm estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí en vivo y en directo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. Por aquí lo podemos ver, lo publica Blue Radio. Renunció la ministra del deporte Astrid Rodríguez luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos. Teniendo en cuenta nuestras conversaciones de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. Dice la carta de la renuncia, aquí la podemos ver, le mandó tremenda biblia diciendo todas las cosas buenas que se supone hicieron cuando fue ministra, ¿no? Y por orden del propio Gustavo Petro les falta decir que fue por culpa de ellos. Por culpa no, porque yo creo que esto lo hicieron a propósito. Ellos querían dejar a Barranquilla sin Juegos Panamericanos que para que los charnos se llevaran los créditos de esto. Como Gustavo Petro quiere que todos los aplausos sean para él, pues no hay plata entonces para demás eventos que puedan ser organizados en otras ciudades. Por eso es que tampoco le sirve el metro de Bogotá. No le sirvieron tampoco los Panamericanos y nos hizo quedar en vergüenza como un zapato. Pero bueno, ya no está más. Otra derrota más para Gustavo Petro y su nefasto. Los ministerios y líderes que tienen allí llevando adelante carteras tan importantes como lo es en este caso el Ministerio del Deporte. Dice así. Respetado señor presidente, vamos a leerlo lo más rápido posible. Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de Ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. A mí me genera un poco como de... No sé, un cosquilleo suele dirimir cargo al cual fui nombrada bajo decreto presidencial número tal cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos. Sin su visión no hubiese sido nunca posible que profesionales de esta, de este rama, de este ramo ocupáramos tan distinguida posición. Vale la pena rebobinar, ¿no? Que Gustavo Petro nominó en esta cartera de primeras a Marisabel Urrutia, ¿no? Una expresista colombiana, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, una gran ídola en el deporte en Colombia, pero que lastimosamente termina siendo una petrista foribunda y que llegó a nombrar a gente muy cuestionada en ese cargo. Gracias a Daniel Briceño la terminan quitando, termina renunciando y ponen a Astrid y Rodríguez hasta nuestros días. ¿Qué pasa después? Pues señores, que por culpa de que allí se coloquen a verdaderos ineptos, porque eso es lo que pasó, nos quedamos sin Panamericanos. Es por eso que yo sí digo, un deportista en Colombia no puede ser petrista, no lo puede ser. Y si no han visto, señores, mi video en donde muestro a todos los petristas, petristas deportistas que le hicieron campaña al señor Petro y que después tienen que quedarse encallados. Ellos, porque están dentro del Ministerio del Deporte, al ver cómo nos quedamos y los Panamericanos, pues no tendrán cara, señores, para decir públicamente que ellos aman el deporte. Y aquí que menciona a los educadores físicos, se los dice a alguien que estudió licenciatura en deporte en la Pedagógica Nacional, Universidad Mamerta. Puedo decir con suprema autoridad que los educadores físicos, en su gran mayoría de la universidad pública, no son más que unos hipócritas. Que no dijeron nada, se quedaron callados después de que Gustavo Petro y Astrid Rodríguez nos dejara sin Panamericanos. Ahí es donde uno se da cuenta que toda la campaña que ellos hicieron durante los años pasados, en el cual ustedes metían supuestamente que al deporte iba a ser protagonista en el gobierno del cambio, pues fue pura basura. Y a ustedes nunca les ha importado el deporte, a todos esos educadores físicos petristas nunca les importó el deporte. Jamás les ha importado, porque si en realidad les hubiera importado, hubieran llamado a una manifestación en contra de este nefasto gobierno. ¡Ah! ¿Qué tal que hubiera sido Duque? ¡Ay sí! Que la Pedagógica y la Facultad de Educación Física hubieran salido todas a las calles. Pero como lo hizo Petro, se quedan calladas. Como unas miserables, me perdonarán la palabra vagabundas, con el respeto de las vagabundas, que por lo menos tienen más dignidad. No, y ahí empieza a hablar, de ahí para abajo, no, que eso hicieron muchas cosas, que el deporte fue lo mejor que le ha podido pasar en este país, y ellos pues lo impulsaron, y que el deporte debería ser siempre promovido por el gobierno del cambio, bla, 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 que la infraestructura deportiva, mencionan por ahí, comprometidos con los deportivos, eso es en serio, tener la boca llena de basura, de basura, no tienes más. Además, termina la carta diciendo, respetado presidente, como usted lo sabe, mi única motivación para atender el generoso llamado que me hizo para ser parte de su equipo de trabajo fue la de contribuir en la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo. ¡Ay! Nunca le importó entonces el deporte. Por ello, anuncié los elementos más destacados que dentro del sector deporte se articula. O sea, ahí lo pueden decir, el deporte nunca ha sido el fin de ellos, ellos utilizan el deporte para hacer política, ¿bien? Por eso, nunca, jamás, vayan a permitir que un profesor de educación física, graduado de la universidad pública, y que sea petrista, venga usted a hablarle de los beneficios del deporte, y del por qué se debe invertir más en deporte. Porque no tienen autoridad, no tienen autoridad, ellos no tienen absolutamente autoridad, son unos miserables. Lo dejo hasta ahí, me da náuseas, hay que leer en esta causa, náuseas. Pero bueno, Admescaf, que ha sido uno de los pocos petristas que sí que ha denunciado, sí que ha denunciado esto, dice lo siguiente, Sebastri Rodríguez, su incompetencia le costó a Barranquilla perder la sede de los Juegos Panamericanos y más de dos millones de dólares de impuestos de los barranquilleros. Bien, ida, dice Admescaf, que andaba por allá peleando con su hermanito de leche, Gustavo Petro. Pero bueno, por aquí les comparto un video de David Luna y escuchemos, porque es muy interesante lo que nos dice. A la ministra de Deporte la tumbamos, 32 senadores que firmamos la moción de censura por su responsabilidad en la pérdida de los Juegos Panamericanos. Es increíble que ella haya renunciado 24 horas antes de iniciar las sesiones del Congreso, evadiando su responsabilidad. Colombia y Barranquilla se deben respetar y obviamente en política responsabilidad tiene que existir. Cada acto tiene su consecuencia. Adelantaremos el debate para que se conozca la verdad. Así es. Debemos respetar el deporte. Totalmente de acuerdo con David Luna, con el cual puedo llegar a tener mil y una diferencias, pero en esto comparto públicamente mi apoyo. Cabal nos dice en su cuenta de X lo siguiente. Hoy estoy muy cabalista. Hoy he estado muy cabalista, mostrando muchos tweets de María Fernanda Cabal, porque creo que ha hecho un gran trabajo con su oposición hasta el momento. En este caso, con lo de su marido ya es otro cuenta. Dice lo siguiente. Aunque renunció la ministra del Deporte luego de haber perdido los Juegos Panamericanos, debe seguir el proceso de moción de censura en su contra en el Congreso de la República. El daño que el gobierno Petro le hizo a Barranquilla y al país no puede quedar como una anécdota más. Vale la pena que aclarar. Ya los nuevos países que serán sede están entre Asunción, Paraguay, o en Lima, Perú. Ya Barranquilla pasó página. Gracias a la ineficiencia, o mejor, a la voluntad de Gustavo Petro en coger la plata de los Panamericanos y probablemente terminar dándosela a los guerrilleros y criminales que son amigos suyos. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!